¿Qué es el juego de Aldo Colombini? ¿Qué es el juego de Aldo Colombini? En el que luego la mitad de la mano izquierda hay que hacer un break y situar estas, las de la mano derecha en lo alto y volver a girarlas haciendo creer al público que las hemos dejado al revés. Claro, si el público, cuando en realidad se quedan todas del derecho y solo una queda boca arriba. Pero si el público ve cómo le damos media vuelta a la baraja, deduce que así ya están dadas la vuelta. Con lo cual si le volvemos a dar la vuelta, cogiendo la superior de la mano izquierda. Perdón, me lío. Bueno, pues nos vamos a encontrar con que el público se va a dar cuenta que realmente las hemos vuelto a poner del derecho, excepto una. Quise solventar ese problema. Así que yo os explico el método que creo oportuno llevar a cabo el juego para ejecutarlo de forma correcta. ¿Qué debemos hacer al inicio del juego? Luego, tras mezclar la baraja, que ya lo he hecho, le pides a un espectador o dos que cojan una baraja, una carta cada uno. Y si tienes un solo espectador, pues obviamente coja dos cartas. Que las observen, que las memoricen y que las devuelven a la baraja. Controles. ¿Cómo controlarlas? Bueno, pues le puedes pedir a un espectador que introduzca la primera, por ejemplo. La introduce por el centro, levantas la mitad por donde está la carta para terminar de situarla. Y cuando devuelves la mitad superior de tu mano derecha al mazo de nuevo, para hacer creer que la perdemos, con el dedo pulgar, echas para atrás un poquito la carta. Lo hago ahora exagerado para que lo veas claro. Y realizas uno, dos, tres y cuatro cortes. Y te las lleva a la parte superior. Ese uno. Necesitas las dos en la misma posición, con lo cual no puedes repetir la misma operación. ¿Yo qué haría? Se me ocurre. Y digo se me ocurre porque verdaderamente hasta ahora no había pensado nada concreto. Cortas. Le pides, como te llevas la parte superior a la mano izquierda, le pides al espectador que la devuelva al centro. Completas. Tu público cree que la has perdido. Y no solo eso, sino además, bueno, teniendo en cuenta que realizas un break. Te llevas el break al pulgar y cortas de la mitad inferior, una y dos. De esta manera nos hemos vuelto a subir las dos cartas a la parte superior. Hay que tener muy en cuenta que la primera que devolvieron es la dama y la segunda el dos de corazones. Para tenerlo presente. Bien, vamos a proceder con la continuidad del engaño al público para demostrarles que hemos perdido la carta y que la vamos a encontrar de una forma mágica. Explícanos la historia que creas conveniente. Bien, yo he sustituido ese doble giro inútil, lo de inútil es porque evidentemente no tiene utilidad, ¿no? Por un... una especie de revoltijo. Bueno, ¿qué harás? Pues muy sencillo, mira. Extraes cartas y les vas dando la vuelta de tal forma de tres en tres. Es muy importante porque el orden en que te queden luego en la zona centro es relevante para saber cómo vas a cortar. Procedo. Inicialmente tres porque si hiciéramos menos veríamos las dos cartas. Así que indudablemente necesitamos tres. También se podría hacer con cuatro y luego continuar con tres. Pero bueno, el orden da lo mismo siempre que se tenga en cuenta cómo acaba. Tres boca arriba, extraigo tres más y las giro. Extraigo tres más y las giro. Tres más y las giro. Y si esto lo haces con cierta velocidad, tu público, como en el juego del revoltijo, juego revelado en mi canal llamado tal cual se dice, así, revoltijo, pues va a creer que se están revolviendo unas boca arriba y otras boca abajo. En realidad no. Bueno, cuando llegas al final, las tres últimas, no son tres, son dos. Quedan dos. Pues estas dos juntas en la última vuelta. Bien. De esta manera, nuestro público cree que están todas revueltas. Comprobado. Yo lo he hecho muchas veces el juego del revoltijo y da esa sensación. Bien. Y para ello le dices que como vas a encontrar las cartas de una forma mágica, lo que es complicar mucho más y revolviendo las cartas. Y ya procedes a la primera indicación de que vas a hacer aparecer el naipe. Como en el caso del revoltijo, evidentemente tenemos mitad de baraja boca arriba y mitad de baraja boca abajo. El efecto óptico que se produce no es real. Evidentemente las cartas quedan así. Lo que debemos hacer es volverlas a poner en la misma posición. Entonces, fijaos en el detalle. Las dos cartas, haciendo el orden de tres en tres hasta llegar al final, quedando dos, si sigues el orden exacto, las dos cartas elegidas son las que nos quedan boca arriba. Así que tú le dirás a tu público. Voy a ver si encuentro, cortando por la mitad, hago aparecer la primera carta que habéis elegido. O una de las primeras. Da exactamente igual. O sea, se produce una separación muy clara porque están las dos mitades invertidas. Dorso contra dorso. Así que dividirás por la mitad y cuando tú veas dos dorsos, sabes que es exactamente el centro. O sea, no viene bien el centro porque hay más cartas en un lado que en otro, pero sabes que es la divisoria. Y te llevas una más para dejar la boca arriba. Para crear, porque tú tirarás, mostrarás cara, cara, dorso, cara, pues sigue dando esa sensación de revoltijo. Girarás y dirás, he cortado justo por tu carta. Y tu público te dirá, no, no, incorrecto. Tengo que hacerlo más mágico. Ya digo que la historia que apliques... Bueno, siguiente paso. Hacemos la primera aparición real. Ahora sí, un doble lift, bueno, un triple lift. Tienes que llevarte tres cartas. Si extendemos para coger el break, porque las dos elegidas están aquí. Si extendemos para hacer el break con el meñique, se verán muchas cartas de dorso, sospechoso. Así que la mejor manera es, por la parte interior, la que queda cercana a nuestro cuerpo, con el dedo pulgar, pones donde está la falange, el inicio, la pones en la primera carta. Y ya elevas. La mitad del dedo eleva la... Yo en esta posición se me hace un poco difícil, ¿eh? Elevas la segunda. Hay que me tiembla la mano ahora. Y con la punta del dedo elevas la tercera. Esto, ensayado adecuadamente, lo harás con naturalidad, con sencillez y rapidez. O sea, caras una, dos, tres. La posición esta ni se aprecia. Tiras de ellas y las sostienes con el meñique. Bien. Hecho esto, nos llevamos las tres cartas en la mano. Sostenidas por los ángulos en esta posición. ¿De acuerdo? El resto de la baraja la dejamos a un lado. Tanto de cara o de dorso no tiene importancia. Y ahora viene un movimiento que yo aprendí hace mucho tiempo, que hacía mucho tiempo que no practicaba y no sé si me iba a salir. Lo vamos a intentar. Explicarlo es difícil. Hacerlo no tanto. Pero requiere práctica. Eso sí, para que funcione. Se trata de flexionar. Mientras sostienes con la mano derecha una de las diagonales, con tu mano izquierda sostienes la otra diagonal. Pulgar y dedo medio. ¿De acuerdo? Como con la mano derecha, exactamente igual. Flexionas hacia adentro. Y soltarás las cartas creando, como diría yo, como haciendo un muelle. Cuando las sueltas, éstas se brincarán. Ahora no me sale, me saldrá. Tardará más o tardará menos, pero me saldrá. Y se giran. Procura separar los dedos tanto como puedas para que el ángulo no tropiece con tu mano. ¿Vale? Le darás más fuerza. Ahora que pienso. Yo ayer cuando lo practicaba, lo hacía sosteniendo a la vez la baraja en la mano izquierda. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque en el momento que hacemos esto, si se nos quedara, ahora salió a la perfección, si se nos quedara medio camino, la flexión, si nos quedara así y no termina, a la vez que haces la flexión, te la llevas rápidamente a lo alto de la baraja y terminas de situar. Es decir, si queda en esta posición que no acaba de... siempre dependerá de la fuerza que hagas con la mano derecha. Si no acabas de darle la vuelta por completo, pues flexionas y depositas. Y de esa manera ya haces la primera aparición. No es esta tu carta. No. Flexionas y depositas. Pero esta sí. Hemos hecho la primera aparición de forma rápida, visual. Bien. Era la primera. La dama, creo recordar que era la primera que habíamos visualizado. La segunda está justo debajo. Así que aparecida la primera, hemos hecho aparecer la primera, ahora vamos a hacer aparecer la segunda. Flexionas un poco la mano izquierda, arqueando la baraja completa para poder hacer un doble lift. Sostienes con la punta del dedo dos cartas, media vuelta y la depositas. En realidad la dama la hemos dejado aquí. Aquí lo que hemos puesto es el otro naipe, el dos que eligió el segundo espectador. ¿Vale? Y la vamos a hacer aparecer de una forma diferente. La devolves a la baraja, mantienes el break. Esto se llama el volteo de brawé. Me parece a recordar, no estoy muy seguro. Bueno. Mantienes el break con el dedo pulgar. Giras, extraes media baraja por abajo. La volteas, boca arriba. Sostienes el break o la carta, volteas hacia arriba, las pones todas boca arriba, cortas por la mitad. Y nos llevamos vuelta del revés una carta, en realidad la carta elegida por el público, que mostrarás y habrás hecho segunda aparición. Creo que con esto es todo. Requiere, pues como ya digo, un poco de práctica el juego de las... No sé qué nombre. Esto debe tener un nombre, seguro. Yo sinceramente lo desconozco. Y esto debes practicar. Pues a la hora de soltar, se suelta primero un dedo antes que el otro, para que la carta a la vez haga la fuerza y gire. Y no presionar demasiado con las puntas, con los dedos de la mano derecha. Y de esta manera, pues bueno, poco a poco. Yo lo hice hace muchos años y, bueno, más o menos, en pocas horas, dos, tres horitas de práctica, termina saliendo. Bien, ya digo yo, dejé de practicarlo y me sale a ratos. Si lo hacéis con constancia, tendréis el movimiento asegurado. Esto es todo. Muchas gracias a todos por visualizarlo y que lo disfrutéis. Hasta el próximo vídeo.